¿Estas cansado de tener el mismo modo claro en Whatsapp y no sabes como ponerle el modo oscuro? Quédate a ver este video para enseñarte como poner el modo oscuro en el Whatsapp Bueno amigos como escuchaban al principio del video hoy les voy a enseñar como ponerle al Whatsapp modo oscuro muchachos Para algunos que no sepan que Whatsapp ha sacado actualización de modo oscuro pero hay unos que ya lo tienen y hay unos que no saben ni tienen ni idea que existe el modo oscuro para Whatsapp muchachos Entonces en este video les voy a enseñar como activar el modo oscuro en el Whatsapp Pero antes de empezar con este video los invito a que se suscriban, leen like a este video, activan la campanita de notificaciones para que yo te la hice cuando yo sea un nuevo video Y los invito a que comenten para ver cual puede ser un próximo video muchachos Así que vamonos con el proceso de como activar el modo oscuro muchachos Bueno muchachos primero que todo nos vamos a meter a nuestro explorador de archivos No, a nuestro explorador de archivos no nos vamos a meter a Google o a Chrome Lo metemos ahí Entonces yo les voy a estar dejando el link para que vayan y hagan el proceso muchachos Como les estoy haciendo el proceso aquí lo pego De aquí los mando aquí De ahí aquí nos va a aparecer aquí Whatsapp Messenger Y nos vamos aquí donde dice última versión De ahí le damos en Aquí donde dice descargar Le damos donde dice descargar Le damos aquí donde dice Así nos aparece que este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo Le damos en aceptar muchachos, eso no va a afectar en nada Ahí como ya nos está instalando Así que esperamos unos minuticos muchachos a que nos instale el Whatsapp Bueno el Whatsapp no, el archivo de como de actualización Muchachos no les va a afectar en nada en el Whatsapp Así que esperamos a que nos instale Bueno muchachos entonces nos instalamos Bueno entonces ya cuando ya la hayan aparecido así este chulito Este APK O sea muchachos es un APK como de actualización ¿Me entienden? Pero no les va a afectar en nada en su Whatsapp No les va a desaparecer los contactos Ni nada muchachos Eso es como de actualización Un APK de actualización Entonces le damos en instalar Esperamos a que nos instale muchachos Esperamos un momentico Un momentico, un momentico, un segundito muchachos Esperamos a que nos instale la actualización Onde nos va a aparecer el modo oscuro para Whatsapp muchachos Está bacano, está muy melito este modo oscuro muchachos Y entonces hoy en este video los vengo a traer Entonces ya después de que nos hayan instalado muchachos Le damos en abrir Ahí como ven nos está entrando a Whatsapp Entonces de ahí nos metemos en estos tres punticos de acá arriba De ahí nos vamos acá, ajustes Y después Y después de irnos a ajustes muchachos Nos vamos acá donde dice chats Nos vamos aquí donde dice chats Aquí nos vamos donde dice tema Y ahí nos va a aparecer muchachos Aquí nos va a aparecer el tema oscuro Entonces de ahí le damos en ok Y como ven muchachos Nos ha servido 100% funcional esta actualización de Whatsapp De modos con muchachos Entonces espero que hayan disfrutado este video Que les haya servido de mucho muchachos Y los invito a que vayan No se vayan de este video sin dejar su buen me gusta Y que eso me ayudaría muchísimo Para seguirles trayendo contenido de la mejor calidad muchachos Entonces ya ustedes me dirán ¿Cuál puede ser el próximo video de aplicación? O juego? O actualización? No sé muchachos Entonces como saben En la descripción les estoy dejando el link Para que vayan a instalar esta actualización muchachos Entonces Mi Dios me los bendiga muchachos Si quieren que lo haga en un próximo video Escríbanme acá abajo en la cajita de comentarios Y yo con gusto les estaré sublando Y les estaré dejando su corazón muchachos Entonces espero que hayan disfrutado este video A lo máximo muchachos Y Que se suscriban Le den like a este video muchachos Que lleguemos a la meta de 100 likes en este video muchachos Para llegar aquí les trayendo más contenido De aplicaciones o juegos muchachos O actualizaciones O lo que ustedes me digan en los comentarios muchachos Entonces Sin nada que decir muchachos Nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau